Como Unidad Nacional Azul y Blanco, desde el día ayer temprano nos encontramos haciendo gestiones en colaboración con la Asociación de Víctimas de Abril, con nicaragüenses en el mundo y también con SOS Nicaragua para dar seguimiento a la situación migratoria de más de 800 nicaragüenses que se disponían a partir el día de ayer de Panamá para retornar a Nicaragua. Ha sido una situación sumamente compleja en la cual las autoridades de Nicaragua se han comportado de manera lenta y un tanto negligente, limitando el derecho de estos nicaragüenses de retornar de manera segura al país, pero también poniendo en riesgo el protocolo de seguridad, mitigación y control de COVID-19 en el resto de la región. Consideramos que en este sentido la actitud de las autoridades migratorias nicaragüenses y del régimen de Ortega constituyen un potencial peligro, no solamente para aquellos nicaragüenses que pretenden regresar a su país cumpliendo con todos los requisitos migratorios ordinarios y haciendo uso de su derecho constitucional, sino también constituye un peligro para la seguridad y para la salud de la región.